En este escenario o en este contexto, no es de extrañar entonces que en el caso de la carne vacuna empiecen a aparecer cada vez, o se hagan sonar cada vez más con más potencia aquellas voces que de alguna manera cuestionan a la carne vacuna, ya sea a través de influencias, a través de celebridades que están en contra del consumo de carne vacuna, empiezan a expresarse cada vez más, amplifican todos estos mensajes negativos contra la carne, y en algunos casos se llega a difundir formas de vida, ya que no solamente hay un cuestionamiento frente al producto, sino a la forma de vida en sí. Fíjense, está apareciendo cada vez más la figura de vegas sexuales, veganos que nunca compartirían su cama con aquellas personas que comen carne. Entonces, fíjense el extremo al cual se está llegando, y reitero, el ámbito de las redes sociales es un ámbito propicio para que estas tendencias vayan difundiéndose cada vez más.